Y Seguimos Abusando Hace tiempo, he esperado el momento Para besarte, para abrazarte Y hoy yo siento que es el día perfecto Para buscarte, voy a llevarte Estoy soltero, no invitan cuando hacen lo que quiero Soy pa' que un hombre sincero Guapo, latero, de cora, no soy traicionero Bile más slow con guerrero Manos arriba, no lata, eres pinte en Boteate y acícate despacio, mami, ven Tú tienes lo que quiero, chica, tú te ves bien Quiero que estás mía esta noche Esperando tanto por ti, nena No pierdo la esperanza que no valga la pena Viviendo en soledad, cumpliendo esta condena Si no vuelves, te aseguro que mi alma se envenena Tenerte a ti, sería mi cura Mami chula, yo te quiero de abertura Vuelve a mis brazos y te sentirás segura Ya es tiempo de una relación madura Otra vez te mangué Junto a él, ven para aquí Me está doriendo el corazón Tú eres para mí, no para nadie más Quedó esa hija detrás de mí Está mirándome, seduciéndome, soñándome Que ya eres mujer, no sé que tú quieres Para mí, yo te estuve bailando con ese gato No te has dado cuenta que el hombre es un fracaso A mí, vete conmigo, yo sé que lo tuyo y lo mío no están en serio Pero vamos a buscarle un remedio Yo sé que tú me deseas y yo te deseo Escúchame bien, yo quiero otra noche contigo Que vos es ahí, está detrás de mí Está mirándome, seduciéndome, soñándome Que ya eres mujer, no sé que tú quieres toda la noche Que vos es ahí, está detrás de mí Está mirándome, seduciéndome Está soñándome Que ya eres mujer, no sé que tú quieres toda la noche Míster Otra vez piramos Yo se los dije Que ese se tiraba, nos han apelado Dale de muerte, suenan los casquillos Dale derri, vamos al cepillo Tienen gente Ya no es lógico que vengan Tienen suerte de aquí estar tras mío De matar ya me dieron motivo Sé prudente y no choques conmigo Vamos a ver qué se inventan Piénsalo bien Y no te tires pecho, esto es directo A los que quieren fama pero yo conecto En esta mierda bien maníacos somos los maestros Que hagamos con nuestros metales pero no los presto Así que fe y sos puercos Quítense la máscara que ustedes pa' nosotros siempre serán una cáscara En mi escuela no batito no se zumban todavía Les dije si zumbaban como puercos morirían Ya le hundimos los pelos y tengo balas todavía Esto es lo que pediste, esto es lo que tú querías Ya no te zumbes y te ando con la que fundes Mis gatas y perrean por las noches se les hunde Así me gusta que se pongan locas El dembo la provoca Mr. Javi con el aire y la fama les toca Esas son muy rotas y aunque tiraron ni tiraron les llegó la coca Y no se zumban yendo con la que fundes Mis gatas y perrean por las noches se les hunde Así me gusta que se pongan locas El dembo la provoca Mr. Javi con el aire y la fama les toca Dale fuerte suenan los casquillos Dale como de cepillos Tienen gente Lámelo y que vengan Tienen gente que aquí está el tráfico De matar ya me dieron motivo Ser prudente y no choquen conmigo Vamos a ver que se inventan